Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Love y aquí estamos en un nuevo video de nuestra nueva serie de Un amor por estación Estoy super emocionada, como veis he hecho el marquito con el que me estáis viendo Os gusta, no os gusta, con cada estación, cuando pasemos pues iré haciendo uno nuevo Me encanta, me encanta muchísimo Y si he decidido empezar en invierno porque en las Wings empecé en primavera Y en el secreto de Henry empecé en otoño Así que he querido empezar en invierno por todo lo de navidad, no se que Así que bueno, deciros cositas de la serie mientras, y también enseñaros la casa Mientras aquí nuestra muchacha pues está haciendo, algo y se está calentando porque por lo visto hace mucho frío Nublado y gélido, si Os voy a enseñar la casa, yo he cambiado un poquito las cosas, los colores La decoración, pero no he hecho yo la casa porque yo no sé construir Estoy harta de decirlo, pero bueno, yo no sé construir Este... Comprar un pez Vamos a comprar un pez, Guppy Tetra, pez de colores, este me gustó Bueno, os voy a enseñar la casita Y luego vemos bien a nuestra protagonista, vale A ver, aquí tenemos la entrada, ¿no? Y esperar Pausa Vamos a pararlo porque si no, Kayla está haciendo cosas y no Pues a ver, esta es la entrada, ¿no? Pues según entramos, vamos a ponerlo así, vista alejada, que está súper bonito Tenemos este recibidor súper bonito con un cuadro ahí de un león Todos estos cuadros venían ya con la casa Y creo que es que los ha pintado, o sea, quien haya hecho la casa ha hecho que el sim los pinte Porque sí, no los hay Entonces, si venimos hacia la izquierda Ay, me encanta hacerlo así, de verdad Tenemos aquí una cocina Que está muy bonita, la verdad Con esa neverita súper cute, o como queráis llamarla Aquí la encimera con nuestro fuego Ahí Un cuadrito por allá Y bueno, aquí tenemos repisitas con cosas Y a ver, enfrente tenemos una mesa para comer Pero si giramos a la izquierda Tenemos aquí un sitio para hacer nuestros Nuestros floreros y todo eso Que va a ser la profesión de Keila Porque es la que viene con las estaciones Así que me parece muy bien que veamos cómo es esa profesión O ese trabajo Y además creo que se puede trabajar desde casa Así que perfecto Tenemos aquí algunas macetitas Que por lo visto están plantadas Por alguna razón Y aquí tenemos comida de perro Yo me figuro que simulando que son sacos de tierra y cosas así Y estas pues me parece que son de decoración estas plantas Bueno Pasando a la cocina y yendo por aquí Vamos a ir un poco más rápido ¿Vale? Si en vez de por aquí Tenemos dos partes, ¿no? Tenemos para ir a la cocina O esta parte de pla, 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 pla Venimos por aquí Y entonces tenemos el salón Que me encanta, es una maravilla Es una maravilla, es precioso Tiene rosa Es que me encanta el rosa Y bueno, este Tenemos ahí como una mesita con un cuadro Y una lámpara Y aquí unos silloncitos y tal Aquí tenemos un diario Curiosa la cosa Ahí tenemos un árbol súper mono Qué bonito, en serio Este creo que es con la expansión Con la expansión de estaciones Y un acuario por aquí Entonces Ya la lavandería os la he enseñado Pero bueno, no importa, ¿no? Volvemos a entrar y ya está La lavandería Me fui muy para atrás a la lavandería El cesto de la ropa Las lavadoras Bla, 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 bla Y ya está Y aquí yo recordaba que había un baño Sí, sí, es que hay más habitaciones, chicos Mi disculpa Jeje Aquí tenemos como un despacho Sí, es un despacho Súper bonito Mirad qué bonito En serio Es que me encanta Esta casa es preciosa Un despacho con cuadros y tal Por si también nos da por pintar Qué perfectísima la vida Si queremos pintar también Y aquí tenemos Ojo, el espejo Yo me iba por aquí, ¿sabes? Y esto es un espejo Qué locura Aquí tenemos otra puerta Que esto es un cuarto de baño Muy pequeñito Muy pequeñito Ahí tenemos el retrete Con lo necesario, vaya Y para lavarnos las manos Entonces salimos del baño Nos vamos arriba ¿Vale, chicos? A ver, subimos las escaleras ¿Cómo hago yo esto? No, así es para abajo Así no, gele Venga, subimos para arriba Bla, 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 bla Y no vemos nada No, a esperar Es que hay que subir así Vale, perfecto Pues ya estamos aquí Subiendo las escaleras Que son estas Lo primero que nos encontramos Que mareo, ¿no? Es esta habitación Vamos a entrar Que no sé cuál es ahora Sí Ah, vale Esta habitación es de bebé Que he decidido dejarla Porque, por supuesto Cuando consigamos tener Nuestra pareja y tal Pues tendremos hijos Eh... Pero, claro Me daba pena quitarla Y de momento No vamos a tener hijos Pero, bueno Aquí está Para cuando los tengamos ¿Vale, chicos? Perfecto Luego La siguiente puerta es esta ¿Esto qué era? Vale Este es el otro cuarto de baño Como el principal De la planta de arriba O creo que había otro No estoy muy segura Bueno, este es muy bonito Es verde y rosa Me encanta la combinación Esto lo he cambiado todo La verdad Era otro diferente Y he puesto una bañera, chicos Porque quiero adoptar Un perrito O un gatito No estoy segura De que quiero adoptar aún Pero, bueno Luego tenemos Otra puerta por aquí Y esto es una habitación Pues de invitados O de un niño Y es que me ha encantado Demasiado, ¿vale? Así que la he dejado Súper bonita Es como de un niño No sé A mí me encanta Parece la típica habitación De un nene Pero no sé A mí me encanta O de una nena Vamos Porque a mí es que Me encanta esta habitación Yo perfectamente Podría dormir aquí A mí me encanta Y la siguiente habitación Creo que ya es la mía Sí, esta es la mía Es que es preciosa, chicos Mira Ay, mirad Keila Ay, qué apropiado, hija Te has puesto así Para que te viéramos En todo tu esplendor, ¿no? Aquí sentada Toda casual Me encanta O casual Como se diga ¿Veis? He dejado esta camita Porque quiero adoptar Un perrito O un gatito Así que no sé Qué voy a adoptar Bueno, aquí tenemos Como esto de decoración Creo que no hay nada Esto no es un tocador O sí Sí es un tocador Creo que sí La camita Esta es nueva Que viene con estaciones Ahí tenemos un libro Hemos debido de leer algo Mientras yo no estaba jugando con ella Dos silloncitos A Keila Nuestra hermosa Keila Que ya la habéis visto En el tráiler Ese cesto Creo que no es de los buenos Creo que es decorativo Nada más Y aquí tenemos otro baño ¿Vale? Sí Efectivamente Yo recordaba que había más de un baño Pero no estaba segura Este es el baño De mi habitación propia Mía propia Perfecto A ver Salimos entonces Mi habitación ya la habéis visto Súper bonita la verdad La habitación creo que no la he cambiado Apenas nada ¿Y aquí qué teníamos? Vale Una habitación de una niña Sí He dejado las dos habitaciones Pues porque Me han parecido súper bonitas Las podemos cambiar Una por lo menos Para dejarla para invitados Pero es que Pueden dormir aquí Si tenemos invitados En algún momento Hay dos habitaciones Una para niño Y una para niña Así que no sé Y un póster de los Sims Me encanta Y ya está Después de quedarme seca Explicándoos la casa Voy a hacer siempre Lo de enseñar la casa Así con la cámara cinemática Queda muchísimo mejor Aquí Kayla Se ha liado Y se ha puesto a hacer Una pose Ahora cuando Cuando acabe Pues os aviso chicos Vale Pues ya parece ser Que se ha sentado Es que se me olvida A veces quitar las poses Y esto es Lo que ocurre Vale Bueno Lo habréis visto ya En el trailer Seguro Pero A ver Vamos abajo mejor Abajo Ven aquí Kayla Ven aquí Y bueno chicos Ella se llama Kayla Coleman Me encanta muchísimo No sé qué deciros de ella Ya iréis Porque yo he pensado Una historia de cada personaje Así que no quiero contaros Mucho de ella Al principio Pero a medida que vayan pasando Los capítulos Pues os iréis dando cuenta De cómo es ella La he decidido poner solita No vive con nadie Pero sus padres Están por el mundo Vale Así que igual Los vemos O igual no Quién sabe Pero ahí están Y acaba de guardar El libro ese tan bonito Con lo mono que quedaba ahí Se va a poner a guardarlo Todo aquí Sí Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La casa quedaba Súper monis monis Pero lo vamos a guardar Todo aquí Bueno No pasa nada A ver Una cosa muy importante Es el calendario Como es Un amor por estación Ya sabéis Y entenderéis por qué se llama así He decidido Que en vez de que duren Siete días Cada estación Que duren catorce O sea Sé el doble Así que Hay mucho sitio Para poner festividades La verdad es que está todo Muy vacío Aquí hay que poner Halloween Nunca he añadido una festividad Vamos a hacerlo A ver Vamos a llamarlo Halloween Halloween Perfecto Tipo de decoración El día del invierno Manualidades escalofriantes Pues sí Este no Manualidades escalofriantes Aquí ponemos Esto Si es que yo no sé Por qué no está Halloween Abrir regalos No sé Apreciar objeto Ayunar Esto es para hacer El ramadán O algo así Conejito de las flores Me encanta Campanadas de fin de año Turututú Baño de oso polar Fuera hace un frío Que pela Pero el agua Se ha helado por completo Las condiciones Son las idóneas Para darse un chapuzón O sea Que se meten en el agua Congelada Están locos ¿Qué podemos poner? Disfrazarse Este o uno A ver ¿Qué más? Espíritu pillería No sé Encender Kinara Enciendo unas velas De Kinara Para reflexionar Sobre los En los Siete principios Esto no sé qué es Encender Menora Espíritu escalofriante Esto sí ¿Qué más? Fuegos artificiales Podría quedar bien ¿No? Hornear Iluminación festiva Las velas Permiten ahorrar Bastante En la factura De la luz No sé A ver si encuentro Cositas que queden bien Rememorar Esto para Halloween Claro, claro Tener invitados Chuches O susto Eso, eso Tener invitados Celebrar la festividad Con amigos Familiares Esto está muy bien Yo creo que en vez de eso Pues esto, ¿no? Ver canal romántico ¿Y esto? No sé Pensar propósitos Disfrazarse Espíritus Yo creo que esto está bien Para Halloween, ¿no? Y a ver Ahí tenemos Halloween Me podéis dejar en los comentarios Me podéis dejar en los comentarios Festividades que queréis que ponga Porque a ver Aquí Decorar Espíritu Abrir regalos Papa de invierno Campanadas Pensar propósitos Espíritus Fiestero Y decorar Y aquí podríamos poner Invitar amigos ¿No? Asistir a ceremonia festiva Para participar en esta tradición Yo creo que aquí Podría Tener invitados ¿No? Para participar en una tradición Haz clic en el Sí Yo creo que esto quedaría bien También En En Día de Día de En el día de las campanadas No me salía De verdad Decorar Egnomos festivos Y gran banquete También podemos poner Pascua Y tal Así que Ya lo haremos ¿No chicos? Ya lo haremos más adelante Solo son las Ah no Son las 10 Solo son las 10 de la mañana Pues podríamos irnos a patinar Y así lo vemos A ver Keila por favor Para de guardarlo todo Mujer Se está poniendo muy nerviosa Con todo por fuera ¿Dónde lo vas a guardar cariño? A ver Oye He encendido antes la chimenea Y me da mucho miedo Porque por lo visto Se puede incendiar aquí Toda la casa Como nos vayamos Y la dejemos encendida Así que vamos a apagarla Y nos vamos a ir A la pista de patinaje Que yo tengo muchas ganas De De ver Cómo patinan y tal A ver Venga Y a ver si nos encontramos A nuestro chico Predestinado Del invierno Porque claro Esta serie va de eso Vamos a conocer A un chico por estación Y no voy a contar más Ya está Ya la hemos apagado Así que nos vamos a ir ¿Dónde vas Keila? Reaccionar a primera nevada Bueno claro Es que ella es como Que acaba de existir Hay que hay una piscina Aquí fuera Yo me encanta No se congela la piscinita Hace demasiado frío Para usar la piscina infantil Bueno bueno Tranquilidad Podemos hacer aquí Un muñeco de nieve Hacer ángel de nieve Hacer colega de nieve Yo quiero ver eso Ay que ilusión me hace De verdad Las estaciones De siempre han sido Una de mis expansiones favoritas Por no decir La primera favorita De mi lista Vaya No se como sería Mi lista ahora mismo Yo creo que iría De los sims 4 Iría estaciones Y después mascotas Obviamente Pero estaciones Siempre ha estado en mi top Porque es que Es que me encanta muchísimo Mira que bonito Aquí haciendo un muñeco de nieve Me encanta Es que me hace mucha ilusión ¿Ya está? Pero estás abrigada No te estarás congelando Ah no, no, no Ay que me encanta Es que es súper bonito Cambiar nombre a colega de nieve Escalofrío No hombre No la voy a poner Eustaquia Eustaquia Me ha gustado Eustaquia No te metas dentro No la enciendas Muchacha Hazme caso Por favor Que yo soy la que te maneja Ven aquí Que nos vamos a ir Bueno voy a coger el teléfono Directamente Y nos vamos a ir Que Que manía Que se va a quemar la casa Mujer Al final quito la calefacción Ya ver Bueno La calefacción La chimenea Desplazarse Vámonos Vale chicos Ya estamos aquí Nosotros realmente vivimos en Brindleton Bay Pero en el parque Que han puesto ahí No han puesto pista de patinaje Así que nos hemos venido a Willow Creek ¿Vale? ¿Qué haces aquí? Mira un niño Estamos hablando con él Just Wow ¿Por qué le quieres echar? Quejarse de temperaturas gélidas Venga Pero a mí lo que me interesa es esto La verdad Así que vamos a venirnos por aquí Ay que bonito se ve todo Que bonito se ve Es que es muy bonito Es enorme esta pista Es como muy enorme A ver Quiero venir a patinar ¿Por qué todo me sale mal? Bueno claro Porque nunca lo he hecho ¿No? Venga vamos Hija Déjale Voy a mirar así un poco por encima Por si encontramos A alguno de nuestros chicos Pero no No hay nadie Este Este no es Este no es nadie Y ese Te salen tirantes a correr What the fuck Pero tú de qué Tú te quieres morir ¿No? Tiene como la cabeza muy grande O es cosa mía Bueno no está mal del todo Para ser del juego Que normalmente a mí me salen Unos sims muy raros No entiendo Mi no entender Os encantó esa frase Cuando la dije en el capítulo De corazón de melón Así que ya se va a quedar Para los restos Mi no entender Bye Helen Lo que pasa es que Yo recuerdo que había otra pista Que era con Pronto empezamos a repalarnos Mira Mira que La estoy viendo en el suelo Tranquilízate Keila Tranquilízate No te caigas Tú Concéntrate Yo cada vez que voy a patinar Se me va a romper la crisma ¿Eh? Como sigo así Cada vez que voy a patinar Intento no caerme Pero alguna vez me caigo Y duele mucho Hasta que no se ha caído No ha parado Bueno No te preocupes Porque yo te quiero Keila Otra vez Yo te quiero Keila Y pronto los lovers También te van a querer Aunque seas un patito mareado No importa No importa De verdad Tranquila Se va a volver a caer Se me va a romper la crisma Madre mía Vaya tela Vamos a ver Si podemos hacerle una foto A nuestra querida Keila Patinando Estoy fotógrafa Fotógrafa Sí En el suelo En el suelo Venga Venga Ay Dios mío Que pena de vida De verdad Keila Esto va Esto va muy mal Todo esto Estamos dando Mira Ya va un poco mejor O es cosa mía No verdad Oh Me estoy haciendo pipí A ver Un baño Gente Un baño Aquí Aquí Señor Vístase un poco Más decente Porque así Usted va a coger Una pulmonía Es que de verdad La gente no tiene noción Está congelado No se puede pescar Con un frío tan extremo Se me han quedado Las botas de patinaje Buh Buh Miren nomás Sí, sí Se me han quedado Las botas de patinaje Me estoy haciendo mucho pipí También Creo que me he confundido De baño No estoy segura No sé si era ese O el otro Y a ver si A ver qué gente es Ahí A ver qué gente es Pero esta gente ¿Por qué no se pone En la ropa de frío? A mí no entender Venga Patinar A ver Personalizar pista Establecer música Encender Blues Ay, 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 ay Que puedo poner música Ay, que se me ha ido Música, música Quiero poner S-pop Por favor S-pop En todas mis series Tiene que escucharse El S-pop Como buena kpoper que soy Seleccionar Plantilla de luces de fiesta Intermitentes Corazoncitos Árboles Copos estacionales Esta, esta A ver, a ver ¡Qué bonito! Personalizar Establecer efecto Confetti Estrellas Destillos Copos de nieve Todo súper bonito ¡Ah! ¡Qué bonito! Esto es precioso Yo me meto aquí dentro Que me encanta mucho, eh No te caigas Venga Lo que tienes que motivarte A no caerte con esta canción Por favor Ay, Dios Ay, que saca una foto Sin querer Madre mía Keila 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 Estamos hechas un pato, eh Ay, Dios 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 ¿No mejora? ¿O cuánto le sube? Porque es que yo ya no sé ¿Cuánto te está subiendo? Menudo porrazo se ha dado La penipicha Ejercicio Es lo único que me sube Y la habilidad de patinaje ¿Qué pasó? Me encanta mucho Y hay gente Envestido Con Bueno, bueno, bueno Esto es un descontrol Bueno, la verdad es que Llevamos aquí un rato Patinando Y tenemos hambre Así que voy a ver Si hay algún puesto Mira Si antes lo digo Antes Tú eres un mapiro Ay, Dios mío ¿Podemos utilizar esta pila? Ah, no, no Pensé que sí Pedir bebida Pedir comida A ver qué hay Chili No me gusta la comida picante Pizza de pepperoni Galletas con trocitos de chocolate Pretzel Esto no sé qué es Apta para vegetarianos Crema de marisco O curry Esto me ha llamado la atención Espero que no lleve pez globo O algo Porque ya lo que me faltaba Morirme en el primer capítulo Pero porque Se me quedan las botas De los patines Cosa que no comprendo Pero bueno Que no tienes frío En manga corta Porque vamos Oli Tengo hambre Deme un Lo que he pedido Que no sé lo que es Ay, pero si es una Rosquilla de estas De azúcar Bueno, cómetela ¿Qué le vamos a hacer? Pensé que era otra cosa Pensé que era otra cosa En serio Pero es una de estas Con azúcar encima Este está muy enfadado Señor Vamos a hacer La buena acción De acción A ver señor Estése quieto Vamos a decirle Presentación amistosa Vamos a alegrarle un poco El día Que la gente está De muy mal humor Y la navidad Y el invierno Es para estar felices Enfadado Sí, sí Lo sé, lo sé Pero vamos a cambiar eso Porque somos Muy buenas personas Y ya está Es tan grande el parque Que tardo como media hora En llegar Hola señor Que está enfadado Mire usted No tiene por qué estarlo ¿Vale? Le vamos a alegrar El día Preguntar Cómo le ha ido el día Me va a decir Qué mal Que para qué pregunto Es que no No ves cómo está Pero bueno Yo se lo pregunto Vamos a hablar Del tiempo nublado ¿Está nublado? Bueno Estamos de noche ¿No? Estamos de noche Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Bueno señor Calmese Estoy intentando Mira Keila No quiere tu amabilidad Ni tu carisma Ni tu nada Se ha ido Igual de enfadado Yo lo he intentado señor Yo lo he intentado Pues nada Keila Te has quedado aquí sola Porque aquí la gente Estás hablando con ella Si se piran Vámonos a casa Yo que sé Vámonos a casa Anda Que hace frío Y es muy tarde Chicos Nos vamos a ir a casa Porque ya es muy tarde Y hace mucho frío Cuando Keila Deje el móvil Claro Gracias Bueno chicos Cuando estemos allí Nos vemos Aquí en mi casa Está nevando Es que al cambiar de barrio Pues Cambia un poco el clima También ¿Se me está derritiendo Mi Mi Eustaquia? No hombre no Eustaquia Resiste eh Que está nevando Por favor eh Voy a hacer un ángel de nieve Que no sé Como no lo he hecho yo antes Con mi vida ¿Dónde te vas? A ver Para empezar Esa no es tu cama Eso para empezar Quiero hacer Un muñeco de nieve Digo un muñeco de nieve Sí Un ángel de nieve Quiero hacer un ángel de nieve Ven aquí fuera Que esa no es tu cama Quiero hacer un ángel de nieve Y luego ya te pongo en la cama ¿Qué es? Claro Antes he hecho El muñeco de nieve Donde no era Lo he hecho En el patio de atrás Pues no pasa nada No pasa Uy Menudo porrazo Se ha dado ¿No? Que bonito Mirarla Mira que cara de felicidad Tiene Está en felicidad plena Ahora mismo Haz un muñeco de nieve Tuturuturutu Bueno Haz un ángel de nieve Porque eso no es un muñeco Ay que me encanta mucho Que bonito Ala Ya está Que bonito A ver Querías tu cama Tu cama es esta No te líes La otra no es tuya Esta es la mía Perfecto Entonces Olemos un poco a caca Vamos a ducharnos Aquí abajo no había duchas Que yo ya no sé Ni dónde están Mis cosas en mi casa Que triste A ver Mi propio baño estaba aquí Vamos a darnos una ducha Mirad Mi pez de colores No es de colores A mi me han tangao con esto Porque yo le di a Comprar pez de colores Además es que es un pez Es gigante Es enorme Yo no sé Qué pez es este Ni qué clase Pero vamos Me han tangao Esto no es de colores Esto es naranja Y con esta imagen De nuestra hermosa Keila Vamos a dejar el capítulo por aquí Mira se ríe mientras duerme Si es que es hermosa Estoy enamorada de ella Espero que os esté gustando la serie Yo tengo muchas ganas de continuarla Porque esta serie va a ser 100% Pensada por mi cabecita Y tengo muchas, muchas, muchas ganas Como siempre os digo Apoyar las series Porque así me ayudáis mucho a mí A continuarlas Porque me hace muy feliz Ver que os gustan Y comentarme cualquier cosita Si queréis ver algo en particular En esta serie Festividades como os he dicho antes Ideas que tengáis Pues me las podéis dejar todas En los comentarios Que yo os leo a todos Suscribiros si no estáis suscritos Que subo cositas muy guay como esta Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!